Me encuentro en la habitación, donde mi imaginación ya no va para más Y aquí me tienes tratando de escribirte otra canción y me pregunto ¿dónde estás? Mi inspiración nace de lo bonita que tú te ves al caminar Tu humildad, mi simpleza cualidad que ninguna otra chica pudo encontrar Desde el día de ayer cuando salimos a platicar Sé que es una cosa y pero de mi cabeza no te puedo sacar No, 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 no te puedo sacar Y sé que me gusta alguien más Yo no me abongo porque cerquita de ti quiero estar Quiero tener la oportunidad de algún día a tu lado estar Quiero tener la oportunidad de algún día a tu lado bailar Quiero tener la oportunidad de algún día a tus labios besar Te quiero ver sonreír y llorar y que todo eso salga junto a mí Te quiero solo para mí porque me quiero dedicar a ti Te quiero ver sonreír junto a mí solo para mí porque me quiero dedicar a ti Tu forma de vestir tan peculiar combina con tu sonrisa que siempre se ve espectacular Quiero hacer a tus caderas con esta canción bailar Quiero hacer a tu corazón con esta canción palpitar Te quiero hacer llorar pero solo de felicidad Te quiero hacer llorar pero solo de felicidad Te quiero yo besar desde el día de ayer cuando salimos Te quiero hacer llorar pero solo de felicidad Sé que suena a tu sonrisa pero de mi cabeza no te puedo sacar No, 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 no te puedo sacar Sé que me gusta alguien más Yo no me abongo porque cerquita de ti quiero estar Quiero tener la oportunidad de algún día a tu lado estar Quiero tener la oportunidad de algún día a tu lado estar Quiero tener la oportunidad de algún día a tu mano tomar Te quiero ver sonreír junto a mí solo para mí porque me quiero dedicar a ti Te quiero ver sonreír junto a mí solo para mí porque me quiero dedicar a ti Quiero dedicar a ti Quiero dedicar a ti Gracias por ver el video